Muy buenas a todos pasantes de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de FIFA porque toca hablar del Cholo Simeone y por eso estoy llevando al Atlético de Madrid un partido online contra, no sé, contra un Guiri que se pilló el Barça y la verdad es que va a ser un partido súper emocionante, el Guiri va a tener una potra de cojones, como iréis viendo a largo del partido pero como siempre os digo, el tema que nos ha traído hasta este vídeo es precisamente el Cholo Simeone o más allá de eso, sus acciones en la vuelta de la Supercopa en la que fue expulsado y más allá de eso, le han impuesto una sanción de 8 partidos por una serie de actos, no sé si decir impropios del Cholo porque de alguna manera es un entrenador sin entrar a valorar que le pueden llegar, entre comillas, a pasar este tipo de cosas porque es muy vehemente, es muy reactivo y bueno, a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta pero lo cierto y los hechos son los hechos, le han caído 8 partidos y yo voy a dar mi humilde opinión sobre lo acontecido, sobre la sanción y sobre casos, entre comillas, cercanos y de alguna manera bastante similares y la manera de cómo lo resolvió la federación o bueno, el comité de sanción, ¿no? de la propia federación y vamos a ello, al Cholo le han caído 8 partidos, pero 8 partidos de 3 sanciones diferentes 4 partidos por las collejitas o las collejas o los toques o como lo queráis llamar que le propinó al cuarto árbitro 2 partidos más por jalear al público, según dice el acta con las manos extendidas, los brazos extendidos, jalear al público no sé, para que anime o yo qué sé y 2 partidos más por no sé si negarse a abandonar el campo o abandonarlo muy tarde y situarse justo detrás del banquillo pues local, ¿no? para poder, entre comillas, seguir dando órdenes, ¿no? directas al equipo a través del filtro del mono Burgos que vendría a ser el segundo entrenador, ¿no? que qué me parece la sanción hombre, a mí me parece que tiene que haber una sanción evidentemente el Cholo se equivoca él lo reconoce es una acción bastante impropia de una persona que viste traje como le gusta ir alegante al Cholo el hecho de, bueno, no sé si protestar hasta cierto punto pero sí, evidentemente, de golpear o tocar al cuarto árbitro en el cogote, ¿no? unas collejas y tal ojo al godazo que me va a meter Neymar aquí que se va a cagar la perra pero bueno son, no sé vamos en este caso, ¿no? el que vendría a ser una agresión en este caso el comité la considera grave no sé, por ejemplo Mourinho y Tito Villanova, ¿no? no entraré a valorar ya sé que estáis diciendo ¡gasta Etinet contra Mourinho! no, vamos a hablar bueno, Mourinho hizo lo del dedo en el ojo, ¿no? lo recordaréis pero representa que Tito Villanova se devuelve, si recordáis y le da un collojote me parece que incluso más fuerte bastante más fuerte del que el Cholo le propina al cuarto árbitro, ¿no? por ese collojote a Tito Villanova le cayó un partido un partido para la siguiente Supercopa mientras que al Cholo le caen cuatro Supercopas y cuatro de Liga, ¿eh? esto es un dato que no había dicho sí, puede ser que el atenuante es que a él le hayan agredido primero y él se devuelve, ¿no? bueno, no sé entraríamos en tecnicismos y la verdad me perdería y tampoco no tengo muy claro el qué ni el cómo a Mourinho por esa agresión le cayeron dos, ¿no? si comparamos con los cuatro así de golpe que le han caído al Cholo Simeone, ¿no? no lo sé en el mismo partido además no es nada contra Cristiano ni nada pero Cristiano arremete duramente contra Godín ya sé que Godín o no sé quién en otro partido le habrá dado a Cristiano o cualquier otro lo sé pero estoy hablando del partido en el que el Cholo hace eso y en el que, bueno casualmente Cristiano también creo que da dos puñetazos o lo intenta en una acción así de córner una cosa así similar a lo de Luis Suárez sin dientes de por medio pero sí con puños, ¿no? y el comité de competición ahí no entra, ¿no? sí que ha entrado de alguna manera porque el acta lo refleja creo que el acta en el árbitro en el caso de Cristiano lo, bueno lo cataloga como un rifirrafe una serie de empujones y no ve agresión y por eso me parece que el comité no entra ahí, ¿no? pero vamos no sé ya si el árbitro tiene que verlo para que te sancionen y esto es más cada vez es más enrevesado esto la cosa pero vamos a ir más allá dos partidos por jalear al público bueno es que yo creo que prácticamente no hay entrenador en primera división que no jalea al público y bueno es que hasta me acuerdo que Guardiola Don Elegancia jaleaba al público pasando por Mourinho incluso a Tito Villanova le he visto que era otro también calmadísimo en IEMERI y evidentemente el Cholo lo ha hecho 15.000 veces y jugadores ¿cuántos jugadores? se dirigen hacia la grada y hacen gestos ahí como de vamos va venga va arriba arriba más ánimos si por eso te caen dos partidos ¿eso va a ser así siempre? seguro que no con lo cual aquí la federación pierde totalmente la razón me da igual que estuviera expulsado el Cholo Simeón en esa acción ahí sí que entro directamente no, ni te discusión está jaleando al público porque su pérdida entre comillas él sabe de la conexión que él tiene con el público y es como una especie como de recordatorio eh tíos aquí yo no voy a estar yo ahora os necesito aunque no me veáis ahí a tope vosotros tenéis que estar a tope ¿no? tenemos que ganar la Supercopa tenemos que ganar el Madrid estamos ganando lo que sea ¿no? que le caigan dos partidos por eso me parece una chorrada una tontería ¿no? similar es el caso de los dos partidos por abandonar tarde o por sentarse detrás ¿no? del banquillo es que yo creo que lo hacen todos raro es el entrenador que se va directamente al palco o la tribuna o que abandona el campo directamente yo creo que nadie lo hace ¿no? yo sí que he visto algún jugador que lo hace porque se cabrea le echan se cabrea y se va al túnel de vestuarios y cuando está más calmado vuelve pero incluso vuelve y nadie le dice nada y se pone el banquillo y si el cuarto árbitro no le ve aquí no ha pasado nada y le caen partidos también por eso ¿no? no sé yo creo que la federación aquí se le ha ido totalmente la olla es un caso que se asemeja un poco con el de Luis Suárez es decir no puede ser que en dos años de diferencia o en tres años de diferencia estos criterios cambian pero cambian tan salvajemente de modo que tú creas un precedente y te tienes que regir por este precedente ¿no? o sea ahora al siguiente entrenador que le echen y que no se siente detrás o sea que que lo hacen todos me acuerdo Mourinho pasando papelitos Guardiola hablando por el móvil o a través de no sé quién era Mascherano no sé qué que le decía y estaba en el público y Mascherano hablando con Guardiola en la grada ¿no? repito todo esto va a sentar un precedente y la federación va a ser consistente en ello y va a sancionar a todo el mundo que jalea al público con dos partidos todo aquel que le expulsen y que no abandone el capo también con dos partidos una colleja o dos collejas serán cuatro partidos sea un árbitro sea un compañero porque a mí francamente yo lo veo igual de mal no lo sé todas estas preguntas tendrán su respuesta que sepáis que a pesar de todas las ocasiones que he fallado y tal y cual el partido lo acabamos ganando los penaltis mítico Gabi yo llevaba al Atlético de Madrid cabe decir mítico Gabi bueno gracias a Dios acabamos ganando el puto Milagro vuestra opinión en los comentarios un abrazo enorme nos vemos y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!